Ingeniero Luis, bienvenido a Chivicoy. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Realmente muy contento de poder estar participando en esta nueva exposición y bueno, dispuesto a poder charlar con todos los amigos acá de Chivicoy y la zona. El tema que se va a tratar hoy es maíz y soja. Así es. El tema en realidad está acotado a la parte de fertilidad. De todos modos, no habría problema, podríamos charlar de otras cosas. Y siempre va a haber algo más para poner porque el fertilizante solo no hace nada. Es una parte de la historia. Lo que sucede es que hay otras charlas después, más adelante, en los próximos días, en donde se va a hablar de la parte de manejo más de cultivo integral. Y ahí creo que es muy interesante poder conjugarlas y unirlas. Yo y... Bueno, el tema de fertilidad, maíz y soja, es un tema, por supuesto, importante. Cada año tratamos de sacar más y ese más conlleva una mayor exportación. Es decir, la verdad que la cuenta es así. O sea, puedo saber perfectamente cuánto saqué haciendo análisis de los granos que se van del campo. En nitrógeno, en fósforo, en azufre, en calcio, magnesio. Bueno, en fin, hay 19 elementos nutricionales que la planta necesita y que, bueno, tienen que estar disponibles en su momento que los requiera y en la cantidad que la planta los requiera si queremos aspirar a maximizar los rendimientos. Algunos de ellos, ya venimos hablando de hace muchísimo tiempo, caso de nitrógeno, caso de fósforo, más recientemente azufre. Azufre, cuando empezamos, allá era 15 años aproximadamente con el azufre, era algo como un plato volador. Hoy en día, yo calculo que el fertilizante que más se vende como arrancador es una mezcla que tiene azufre. Pero hoy ya estamos hablando de otras cosas, además de eso que tenemos que seguir y tenemos que mejorar notablemente en lo que aplicamos, tenemos que hablar de otros elementos como el zinc, como el boro, como el calcio, como el magnesio, que lamentablemente son deficientes. Yo diría que no en todos los casos, por supuesto, para eso tenemos que utilizar herramientas como son los análisis de suelo, los análisis diferenciales de suelo. No solamente, ya hoy en día me parece que no es lógico hacer un análisis de un lote en su conjunto, salvo que sea muy homogéneo. Pero hay muchos lotes que tienen ondulaciones, que tienen un relieve más quebrado. Entonces podemos separar, porque estamos hablando, miramos gente que ya está trabajando con agricultura por ambiente o de precisión o sitio específico, el nombre es variable de acuerdo a cada uno, pero más o menos decimos lo mismo. Y por ahí, por otro lado, hay gente que no sabe o nunca hizo un análisis de suelo de un lote. O sea, hay una brecha, así como cuando hacemos ensayos de híbridos o de variedad, decimos hay una brecha de tantos kilos o de tal... En esto también hay una brecha muy importante. Y eso es lo que hay que achicar. Si achicamos eso, lógicamente que vamos a mejorar la producción en el conjunto. Y bueno, qué es lo que necesitamos todos, el país lo necesita, por supuesto. Así que bueno, la fertilización es una pata de la historia, no es la única. Con la fertilización sola no hacemos nada. Yo quería preguntarle, Luis, ¿hay verdad la necesidad de fertilización pensando en lo que se degrade el suelo, verdad? Es decir, esta importante demanda que se le hace al suelo para que las plantas tengan la mejor nutrición, está degradando el suelo, ¿verdad? Sí, lógicamente. Sí, sí, totalmente así. Si uno tuviese la posibilidad, nosotros las tenemos, pero posiblemente acá en Chivilcoy también puede haber algún lugar. Algún lugar que tengamos el suelo virgen. O sea, que nunca se haya cultivado. Que haya estado con la vegetación natural que había en la pampa. La pampa gúmeda, nuestro suelo. O sea, la estipa, en fin, pastos naturales. Y uno hace un análisis ahí, en ese suelo que no entró la agricultura, ni nunca se removió ni nada, se va a dar cuenta de qué tiene. Y lo puede comparar con cualquier lote. Y va a ver cuántos se fueron en todos los años que se ha hecho agricultura en la Argentina. Para tener una idea, mire, el 9 de julio hay un establecimiento en la zona norte del partido, se llama La Corona, una estancia de la familia Anderson, que tiene un lote que se llama El Santuario. Que es un lote que nunca entró en nada. O sea, no se cultivó nunca. O sea, son creo que tres generaciones que tienen ese campo. Ese lote, cuando uno ve el contenido de materia orgánica que tiene, por ejemplo, son 7, 8 partes por millón. Por ciento, perdón, 7, 8%. ¿Cuándo? En nuestra zona nos ponemos contentos cuando tenemos 3, 3 con 2, 3 con 4. O sea, que hay 5 partes que no están más. 5% que no hay más. Eso en toneladas de materia orgánica es muchísimo. Construirla no es tan fácil. Cuando vemos fósforo, ¿cuánto tenía fósforo? 60 partes por millón. ¿Cuánto tiene los lotes de la zona? 7, 8, 10, 12. Azufre. O sea, para todos los nutrientes va a ser lo mismo. Es decir, eso es porque lo hemos ido exportando. Si tomamos también, podemos saber cuánto exportamos por año. Para eso tendríamos que hacer un análisis en los granos que se van. Es decir, cuánto se fue de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de azufre, bueno, de calcio, magnesio, bueno, de lo que querramos, de los nutrientes. Y después, veamos cuánto le pusimos. Bueno, hagamos la cuenta y ahí nos vamos a dar cuenta de cuánto este año vendimos de fertilidad con los granos. Lógicamente que el proceso no es un proceso que se da de un día para el otro. Es un proceso a largo plazo. Los suelos nuestros, estamos en una zona, una de las mejores del mundo en lo que respecta a calidad de suelo. Pero bueno, todo tiene su límite y cada vez las exigencias que nosotros les imponemos al suelo son mayores. Entonces, por ahí los procesos se aceleran de degradación. Hemos venido aportando también, por supuesto, nitrógeno se ha aportado, fósforo se ha aportado, azufre se ha aportado. Pero bueno, hoy ya empiezan a haber otras limitantes y como siempre, el rendimiento se va a estancar por la limitante que el cultivo tenga. En la parte nutricional puede ser un micronutriente que a lo mejor está necesitando gramos por hectárea, a diferencia de un nitrógeno, un fósforo, un azufre, que son kilos, muchos, por hectárea. Pero esos gramos, si no están, van a limitar todo lo otro. Por lo tanto, le puede echar todo lo que quiera del otro, que el rendimiento se va a parar ahí. O puede tener todo bien y se puede frenar el rendimiento por otro factor. Por ejemplo, luz, agua, bueno, en fin, es claro. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ir tomando conciencia de a poco. Creo que hay cosas que vienen ayudando en estos últimos años. Hoy el productor está, digamos, ya pensando no solo en una monocultura sojera, que esto no es que le echemos la culpa al productor, ni mucho menos. El productor maneja una empresa y tiene que ser rentable. En otros momentos, por ahí, hay cultivos que no eran rentables. Pero bueno, en los últimos años han ocurrido cosas que llevó a que el productor haga más trigo, haga algo más de cebada, tomando a nivel país, estoy hablando, haga más maíz. Y eso es importante. Realmente es muy importante porque son cultivos, los que acabo de mencionar, voluminosos, ricos en carbono, que aportan a la verdadera fertilidad del suelo, que es la construcción de materia orgánica. Esa es la verdadera fertilidad. La fertilidad se maneja a partir de lo que la materia orgánica nos pueda brindar en la parte química, en la parte biológica y en la parte física. Cuando... Sí. ¿Cuáles ecuaciones no afectamos el medio ambiente, Luis? Cuando nosotros manejamos la nutrición correctamente, no. El tema es cuando se hacen las cosas no tan bien. Hay países que tienen problemas, problemas graves, pero bueno, analicemos cómo han trabajado y con qué dosis ellos han trabajado y traigámoslo a nuestra zona y vamos a ver, es un abismo. Nosotros en gran medida usamos dosis homeopáticas de fertilizantes, tomando el concepto global. Argentina consume, en el mejor de los casos, 3 millones. Este año se piensa que se puede llegar a 3.900.000 toneladas de fertilizantes para todos los cultivos que se hacen en la Argentina. Si usted lo divide por la cantidad de hectáreas, va a ver que es una dosis extremadamente baja. Eso no quiere decir que en algún caso no se esté manejando bien. No, la técnica para manejar la fertilización está, existe, se conoce, se sabe cómo hacerlo. Es importante porque aplicar un fertilizante y no utilizarlo, no solamente que va a generar una contaminación, sino que no va a tener el beneficio que está buscando, o sea que tiene doble pérdida. Así que yo creería que no, que por ese lado estamos bien, quizás, no sé si a lo mejor, porque todos conozcan cómo manejarlo, sino que por ahí en gran medida diría que las dosis que estamos acostumbrados a utilizar no son dosis extremadamente altas, son relativamente bajas. Esos cultivos que requieren mucho más, usted ve por ahí un maíz y le aplican, no sé, 50 kilos de nitrógeno. Y bueno, un maíz requiere 20 kilos por tonelada de grano producido. Saque la cuenta. Se saca 10.000 kilos, que esta zona saca 10 y más también, si el tiempo acompaña. Estamos hablando de 200 kilos que necesita, que se llevan los granos. Yo le pongo 50, 150 están saliendo del suelo. Ahora, bueno, habrá que ver, a ver que por ahí a lo mejor hay que tener recaudo, sobre todo en estos años, años muy húmedos, con las napas freáticas muy cerca. Entonces manejar con más cautela, dividir más las dosis del nitrógeno sobre todo, porque por ahí lluvias pequeñas puede hacer que ese fertilizante sea lavado y llegue a la napa y hay con Tamilo en la napa, por un lado, y por otro lado lo perdí. Lo perdí para la producción. Entonces hay alternativas. Implica más manejo, implica estar un poco más y a lo mejor tener algún gasto adicional de alguna aplicación extra, en vez de aplicarlo todo de una sola vez, ir dividiéndolo en dos o tres aplicaciones. ¡Gracias!